Hola y fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que estén súper bien, bienvenidos a su canal favorito paranormal. Gracias Alex. Ay, no se crean, sí se crean. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy les traigo un videíto, que bueno, tiene que ver conmigo y al mismo tiempo no y al mismo tiempo sí. Si ustedes han visto mis videos recientes, pues ustedes sabrán que compré unas muñecas malditas, todo se salió de control de repente y de repente como que bien y de repente como que mal y así como que vamos así con mi experimento con las muñecas malditas. Si no han visto esos videos, aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos que he subido sobre ellas. Todavía las tengo, vamos a experimentar unos cuantos días más. Pero bueno, el día de hoy, así como yo encontré a mis muñecas que se llaman Amy y Marie por internet, les vengo a contar de otras muñecas que si ustedes las ven, mejor cierren la página y quemen su computadora, casi casi. Estas muñecas también han sido encontradas por internet y así se van rolando porque pues la gente en cuanto ve lo que son las muñecas y de lo que hacen pues como que las van revendiendo así tal cual me llegó el conejo y demás. Entonces hoy les voy a platicar sobre esto. Entonces bueno, antes de comenzar recuerden seguirme por mis redes sociales para que estén al pendiente como de las muñecas y demás. Aquí les voy a dejar Instagram. Recuerden que les dejé, hasta ahorita van dos historias destacadas o highlights para que ustedes vean todo, todo, todo desde el inicio, desde que me llegó la primera, la segunda, el conejo, todo por Instagram y me sigan por allá. De este lado les voy a dejar mi TikTok para que me sigan por allá o me etiqueten si ven videos raros o casos raros, etc. Y aquí les voy a dejar mi Facebook. Ahora, si no quieren que mis muñecas las vayan a visitar a su casa, yo digo que se suscriban en 3, 2, 1. Espero que ya estén suscritos y que estén a salvo de mis muñecas. Ahora sí, vámonos directo a lo que es el video del día de hoy. Ok, así que vámonos con la primera muñequita preciosísima que se llama Diana, ok. Ustedes ya están viendo, pues, Diana. O sea, la muñeca es que está bonita, no tiene un aspecto feo, no tiene un aspecto como que de miedo, se ve bonita. Personalmente ya saben que a mí no me agradan estas cosas, mis muñecas tampoco me gustan, o sea, una no está fea, pero no. Ok, les digo, ella es Diana y tiene un espíritu que obviamente habita dentro de ella. Lo que pasó con Diana es que su pasado es como muy trágico, porque el espíritu que tiene Diana dentro es una de las muchas mujeres que hace muchos años fueron acusadas de brujería. Y pues ustedes saben que a las mujeres que eran como acusadas de brujería las mataban muy cruelmente. Entonces, pues, así pasó. Pero aquí la cosa es que, pues, ella no era inocente. O sea, efectivamente sí era una bruja. Se dice que provenía de una familia con mucho dinero, pero ella sufrió, pues, mucho, se podría decir. Porque, pues, ella creció y estaba enamorada de un hombre, pero ese hombre, pues, estaba enamorado de otra mujer. Entonces, esta mujer que estaba, o sea, que era la enamorada de su enamorado, de Diana, pues, empezó a sufrir como pesadillas muy vívidas, a ver demonios y a experimentar dolores sin ninguna explicación. Obviamente, esta mujer, pues, acusó a Diana de que ella le estaba causando estas cosas, pues, porque todo mundo conocía a Diana de que era una bruja. Y de hecho, hasta la habían como encarcelado. Obviamente, los cargos fueron retirados y ella fue liberada. Aquí la cosa es que unos pocos días después, el cuerpo de Diana fue encontrado, así, pues ya, muerta, ¿no? Y lo que se dice es que ella realmente no murió, sino que su alma se la transfirió a esta muñeca, a esta muñeca porcelana que ustedes están viendo. Entonces, bueno, los vendedores aseguran que Diana es súper inofensiva, solo que es un poquito traviesa, tal cual mis muñecas. Este, que le gusta mover los objetos, reír de manera escalofriante y correr en la oscuridad de la noche. Deal. Vamos a comprarlo todos. La siguiente muñequita hermosa se llama Millie. Y otra vez, repito, no está fea, pero esta sí me da miedo, porque sus ojos se ven malos. Ok, ella es Millie, también es una muñeca de porcelana. No sé por qué la mayoría de los espíritus prefieren las de porcelana en vez de como las de plástico. A lo mejor porque son muy finos. Ok, este, dicen que ella es, o sea, también trae un espíritu, pero que este espíritu es como clase A. Lo que significa que es un espíritu extremadamente activo. No por eso malo, simplemente activo. Ok, aquí viene lo raro. Porque se supone que Millie, al ser un espíritu clasificación A o clase A, toca timbres de las casas. Hace orbes coloridos que siempre están como flotándose alrededor, no solamente como blancos. Y mueve objetos. Si ella siente tu miedo, incluso puede tocarte. Aquí la cosa es que el vendedor de Millie no se la quiere vender a cualquier persona, sino que quiere asegurarse que quien la compre, pues pueda tolerar la actividad que pasa alrededor de Millie. Dice que no es mala, pero simplemente es muy traviesa y activa. Y aunque tú sepas que no es mala, pues esto te sigue sacando de onda de que se muevan y de que hagan cosas y demás. Ok, vámonos a la siguiente. ¿Qué le llaman la señorita Mej? Tampoco está fea, está bonita, está bien conservada. Y ya se supone que a ella ya la compraron, ya vive con una nueva familia. Y la familia reporta que no solo sus objetos se mueven, sino que cosas desaparecen inesperadamente. No para siempre, o sea, no es como que las desaparece o las rompe o las tira, no sé. Simplemente como que, pues se los lleva un ratito, así de que me gustan tus tijeritas, me las voy a llevar. Y no las encuentran, no las encuentran y al rato vuelven a aparecer. Yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nuestras casas. Y aquí es que se la vendieron a una familia que le gustan las bromas. Que porque a la señorita Mej le gusta hacer bromas, es como que le gusta llamar la atención a los vivos. Y como llama la atención, pues perdiendo sus cosas, moviendo sus cosas, etc. ¿Cómo ven ustedes a la señorita Mej? La siguiente es Elvira. Ella sí me da miedo. Tiene su cara media fea. Y no la quisiera tener en mi casa. Bueno, se dice que Elvira era una esclava de los años 1880. Es un espíritu muy, muy antiguo. El dueño de la casa donde Elvira trabajaba, pues la trataba muy mal, ¿no? O sea, la maltrataba y se aprovechaba de ella. Y justo así fue como ella perdió la vida. Es decir, que cuando estaba como sufriendo maltratos, ella intentó huir y pues como que tuvo un accidente, se cayó o algo parecido. El caso es que pues murió. Y su vida la perdió como que instantáneamente. O sea, ni siquiera sufrió ni nada. Simplemente pues se cayó y pues ya, ahí quedó. Se dice que el espíritu de Elvira, pues estuvo vagando, ¿no? Por aquí y por allá. Hasta que encontró a esta muñeca y lo está usando como un recipiente. Entonces ahí está. Dice el dueño que Elvira lo que hace es tocar música, prender y apagar luces. Huele a lavanda, golpea los muebles durante la noche y esconde las cosas. Aparte dice que Elvira es muy comunicativa, pero nunca peligrosa. No sé si le suena a esto, pero esto me suena a Marie. A mí Marie, a la que está en mi casa ahorita. Porque le gusta prender y apagar luces. El olor a lavanda, yo les he dicho, Marie desde que la tengo huele ahí a lavanda. Y golpea los muebles. Y ella se cae y mueve cosas. Elvira, Marie, no sé. Vámonos a la siguiente. Esta no tiene nombre como tal. Simplemente dice que la muñeca del cabello humano. Porque, miren, o sea, ves que véanla. Los ojos, no sé si es la foto o así los tiene como todos negros los ojos. Lo cual lo hace un poco aterradora. Y su cabello largo y bonito. Pues ese es cabello humano. Ella no tiene nombre porque su pasado es totalmente desconocido. O sea, no saben. Pero de que hay algo adentro de ella, eso sí es un hecho. Hay algo adentro de ella. Como les dije, pues su cabello pertenece a un humano. Y ella es conocida por hacer mucho, mucho ruido. Pegarle a las puertas por las madrugadas. Y deambular por la casa cuando todos están dormidos. Esta muñeca nunca, ninguna noche, aparece en el lugar donde la dejaron. Es decir que yo cuando me voy a dormir la dejo aquí. Y al día siguiente ella nunca está en el lugar donde la dejé. Siempre, siempre se anda moviendo por todos lados. Qué miedo. Apaga y prende las televisiones, los radios y juguetes. Últimamente, y es por eso que la pusieron a la venta. Es que esta muñeca está causando muchos problemas. Y la dueña, bueno, que la está vendiendo, la tiene encerrada en una caja fuerte. Porque así no puede salir y no se puede mover. Esta sí me daría un poco de miedo, ¿eh? Porque como que tenga así como elementos humanos. A mí me suena como algo de brujería. Esta tampoco tiene nombre. Simplemente, pues, es una muñeca que no contiene cualquier espíritu. Sino que tiene como una entidad oscura o un espíritu malo o cosas así. Esta fue encontrada en una casa abandonada. Y que según esta muñeca fue utilizada en un ritual de magia mala. No que la magia sea buena o mala. Las personas así la hacen, ¿no? Si yo tengo el don de la magia, yo la puedo usar para el bien o para el mal. Pero en sí la magia no es buena o mala. Pero bueno, en este caso la usaron para un ritual, pues, de gente mala que hace magia. Entonces, el vendedor, pues, no sabe qué tipo de espíritu trae adentro de ella. Pero, pues, no recomienda como que cualquier persona la compre. Es decir, ni siquiera la venda como que cualquier persona. Aquí lo curioso es que esta muñeca cambia la expresión, igual que Amy. Su rostro cambia de expresión conforme los días. Y dice, refleja emociones variablemente drásticas. Es decir que, bueno, por ejemplo, Amy de repente como que los ojos más cerraditos o así. Pero ella así como que de enojada, triste, feliz. O sea, son muy drásticos sus cambios. Y ella escucha todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, fantasmitas, si ustedes ven este tipo de muñecas o se topan con alguna muñeca maldita. Ustedes tienen que leer como que la historia. Y créanme, yo personalmente, porque ya tengo experiencia en eso, no se los recomiendo. O sea, absorben muchísima energía, sean buenos o malos. Todavía no sé qué son mis muñecas. Porque recuerden que uno tenía un papelito que decía recipiente. Y aquí como muchos son recipientes a otra cosa. No es que la muñeca en sí tenga vida. Pero no se los recomiendo. De verdad, absorben muchísisísima energía. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden, sus saludos van hasta el final. Los espero por Instagram para más chocaventuras con las muñecas. Y si quieren echarse todas las historias destacadas que tengo ahí también en Instagram, pues ahí están en destacadas. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos al siguiente. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Nayeli Juárez. Otro más para Diego Castillo. Para Daisy Chim. Para Nana Velázquez. Y para Javier Castillo. Y los seis comentarios del emoji secreto que doy cada que subo un video nuevo por historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.